El actor estadounidense Matthew Perry, que ganó popularidad por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, el más gracioso de este grupo de amigos que se coló en las televisiones de todo el mundo entre 1994 y 2004, murió este sábado en su residencia de Los Ángeles, según informan medios locales. El periódico Los Ángeles Times señala, citando a fuentes policiales, que Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi, y que no había señales de ningún hecho delictivo. Las autoridades acudieron a su domicilio sobre las 16.00, medianoche en la España peninsular, donde le encontraron inconsciente, señala el diario. No había señales de ningún hecho delictivo, añade el periódico, que afirma que el departamento de policía de Los Ángeles encargado de robos y homicidios está investigando la muerte. Según había confesado el propio actor, a lo largo de su vida había sufrido varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol. Perry ganó su popularidad en la serie de este grupo de amigos, encarnados por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas. Asimismo, protagonizó películas como The Whole Nine Yard, en la que compartió pantalla con Bruce Willis. Pese a que en la vida real era considerado un sex symbol, en la pequeña pantalla encarnaba a un gerente de adquisiciones de IT. En la especialización de análisis estadístico, y reconfiguración de datos al que le costaba encontrar una novia, sobre todo, en comparación con su compañero de piso, Joey Tribbiani, encarnado por LeBlanc, el elenco de la serie siempre destacó que eran muy buenos amigos también cuando las cámaras estaban apagadas, y fue pionero al convencer al estudio para que les pagase a todos el mismo sueldo. Según la prensa especializada, las seis estrellas se llevaron en las últimas temporadas un millón de dólares por episodio, lo que convirtió al elenco en los actores de televisión mejor pagados en esa época. A la vez que hacía reír a la audiencia de Friends, Perry se enfrentó a su adicción a diversas drogas y al alcohol, como relató en 2022 en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. En su obra, además, escribió que fue ingresado en centros de rehabilitación 16 veces, que solo actuó sobrio en la novena temporada, y que fue su colega Aniston la primera que se preocupó por su salud, ya que pese a que no le había comentado nada a nadie, ella se dio cuenta de su adicción. Perry, hijo de una periodista canadiense y un actor estadounidense. Nació en Massachusetts, Estados Unidos, pero creció en Ottawa, Ontario, donde se convirtió en uno de los tenistas juveniles mejor clasificados de Canadá, según su biografía en IMDB. Con 15 años se mudó a Los Ángeles, donde empezó a actuar en el teatro de su escuela y presentarse a audiciones. Consiguió su primer papel destacado en la serie Voice Will Be Voice, 1987, donde interpretaba la versión joven de Kil Martin, ambos encarnaban a Charles Russell. También actuó en Fool's Rushing, 1997, A Night in the Life of Jimmy Reardon, 1988, She's Out of Control, 1989, y Parallel Lives, 1994, entre otros trabajos. Una vez que consiguió el éxito con Friends, logró otro de sus triunfos en la gran pantalla, junto con Bruce Willis, en la comedia de Howl Nine Yards, 2000, donde interpretó al vecino de un sicario. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.